Muchas gracias compañeros, hoy se celebran 78 años de la presencia de Naciones Unidas en Honduras, los avances y también el apoyo que se ha brindado a esta nación, Alice Chacleford, quien es su representante actualmente. Bueno, celebramos hoy que Naciones Unidas es uno de los países fundadores, que Honduras, disculpa, que Honduras es uno de los países fundadores de las Naciones Unidas, hace 78 años Honduras se comprometió con otros 50 países del mundo diciendo no a la guerra y sí a la paz, al desarrollo y los derechos humanos. Estamos claramente en un mundo altamente dividido, los desafíos son grandes alrededor de la pobreza, del cambio climático, del cambio de la biodiversidad, de la contaminación, de las guerras, de las violaciones de derechos humanos. Pero es el día para fortalecer nuestro compromiso, para seguir trabajando por un mundo mejor, una Honduras más igualitaria, respetuosa, donde no haya pobreza, donde no haya desigualdad y donde nadie, nadie se quede atrás. ¿Y se da esta celebración en el marco previo a un convenio que se podría dar para la instalación de una comisión internacional contra la corrupción? Bueno, la Naciones Unidas sigue comprometida apoyando naturalmente a Honduras en su trabajo alrededor del desarrollo sostenible y sabemos muy bien que parte de la Agenda 2030, de la Agenda del Desarrollo Sostenible, es exactamente la lucha contra la corrupción, instituciones solidas y pacíficas. En este sentido estamos comprometidos en seguir la implementación del memorándum de entendimiento que se firmó entre la Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras al final del año pasado. Estamos con el grupo de expertos, se está discutiendo ahora a nivel de la sede el convenio, el borrador del convenio, entonces allá seguimos con este compromiso, pero más allá también del eventual mecanismo internacional, independiente, autónomo, seguimos con un compromiso de trabajar como estamos haciendo, con más de 20 agencias, fondo y programa de la Naciones Unidas, con un programa que ha llevado casi 200 millones de dólares solo el año pasado, con un proyecto alrededor de casi todo el territorio nacional, con un número invaluable de aliados, no solo en el gobierno, naturalmente en las instituciones gubernamentales, no solo en los gobiernos locales, pero también con la sociedad civil, con el sector privado, con organizaciones basadas en la fe, con los sindicatos, con varios sectores que necesitan y son parte también de los pueblos de Naciones Unidas. Muchas gracias. Alice Chacrefor, la representante de Naciones Unidas en Honduras, hoy pues se celebran 78 años del trabajo en conjunto que se hace entre Honduras y Naciones Unidas. Con el apoyo en cámaras de José Valladares, regreso a Estudios Principales.